Para cerrar, pedirte un breve resumen de este 2023 que ha sido o debe de ser muy difícil para la derecha, para los conservadores, para la oposición, con las obras grandes que se están inaugurando por parte de este gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, que cierre este 2023 con el setenta y tantos por ciento de aprobación y de acuerdo a todas las encuestas, pues la gente está, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese a favor o inclinada a que continúe la transformación en nuestro país, querido Manuel. Yo lo he definido en algunos textos que he publicado recientemente, por si le echan un ojo en SDP Noticias, es la vuelta triunfal de AMLO, ¿no? O sea, en las épocas de, y se me van a espantar por el militarismo, pero bueno, le sirve para que le dan algo de historia. En las épocas del Imperio Romano, cuando alguien tenía un logro, hacía un triunfo, ¿no? Estaba un triunfo, festejaban y le echaban confeti, bueno, no sé si se decía confeti en aquella época, pero papel picado y pétalos de rosa y la feja. Esa es su vuelta triunfal, o sea, y no es una vuelta triunfal nada más en los medios, ¿no? No es esta cosa patética que hizo Peña Nieto de grabar un video con Chumibestia Torres, el tipo de los, el chaburruco del compra en dólares, cuando ahorita acabo de pasar aquí en la zona Otay, en Tijuana, y está ya menos de 16.90, ¿no? O sea, no es una vuelta triunfal pagada, artificial o artificiosa, o sea, es una vuelta triunfal en base a logros, ¿no? En base a una realidad material, de un cambio material para bien de los mexicanos y los mexicanos, ¿no? O sea, este, a mí me da mucho gusto y ya voy a sonar a, este, ya muy acá, muy chairo, pero pues que tiene, ¿no? Que gente de mi familia tenga acceso a las becas, a las pensiones, se lo merecen, es su derecho, ojalá a nosotros nos toque, gente, en unos 25 añitos, o sea, ojalá no, no dejamos que pase un Miley aquí en México, y no solo desearlo, sino seguir luchando para que esto no ocurra, ¿no? Bueno, siempre me, estoy muy de acuerdo con Alina que dice que es una constante, ¿no? Es una pelea constante en medios, en partidos, en los ciudadanos, porque si nos distraemos un poco, nos dejan ir un Miley dos en México, pero bueno, yo seguro que no va a pasar mientras existan estos medios, ¿no? Alternativos, es la diferencia con Argentina, lo he notado yo, lo he notado personas como Ramiro, que incluso ha estado semanas, meses viviendo en Argentina por su, por su trabajo, y con otros par de amigos que viven allá, que, que apenas están desarrollando los medios alternativos en, en, en ese país, y yo creo que entre más opciones de información y más personas más libres y lideresas como Andrés Manuel López Obrador surjan, y más politización haya de los ciudadanos, pues más difícil va a ser que surjan este tipo de personajes como Miley, estimado Vicente, y pues la vuelta triunfal a disfrutarla, porque pues en unos meses va, va a ser muy diferente la dinámica a como es ahora con el presidente, con mayoría de las diarias, con él sentando la agenda, por ahí ya salió Claudio, creo decir que, que va a haber mañaneras, por ahí he escuchado yo versiones que quizás solo haga dos o tres a la semana, se va a ajustar, digo, no va a ser igual, pero pues disfruten o sufran cada uno, ya, ya se va el presidente, este, pero se va con resultados y con una vuelta triunfal, o sea, está entregando las obras, este, la gente le está respondiendo, he visto videos de, de turistas estadounidenses, gringos, en el, en el tren Maya, no se explican por qué la gente aplaude cuando pasa el tren, pero bueno, es, es parte de este fenómeno, y pues su, su vuelta triunfal bien merecida, aunque algunos se, algunos se pongan tristes porque no los va a invitar a jugar el ajedrez, estimado Vicente, o el, el dominó, más bien, ¿no? Ya deja en paz al querido Carlos, hombre, ya está el presidente, se disculpó con el querido, por, por la mala interpretación que se le dio a su comentario ante la invitación a jugar al dominó, por cierto, le mando un saludo hablando de gente independiente, alternativa en Argentina, al querido Daniel De Vita, autor de, de, el rap de Sin Censura, y al querido Ramiro Padilla Tondo, ya que lo estabas mencionando, mandarle un abrazo atrasado de cumpleaños, porque ayer estuvo celebrando su cumpleaños el querido sensei, el pequeño chairo ilustrado, Ramiro Padilla Tondo. Mi querido Manuel, pues cerremos aquí invitando a la audiencia de Sin Censura para que te apoye en redes sociales, si te parece, y te mando un abrazo hasta, hasta la querida Tijuana, Baja California. Gracias gente, sí, y de hecho entrevistamos al buen Dani De Vita en otro de los lugares donde nos pueden ver, que es el canal desde el norte de Marseillano Gómez, y nos explicó cosas muy interesantes de, de la situación argentina, ahí le mandamos un saludo, ya le dijimos que acá lo vamos a recibir como refugiados, y se pone muy feo el asunto, pero no, no creo, no creo que dé para tanto, yo no creo que mi ley dure mucho tiempo, pero bueno. Eh, y me pueden seguir aparte de ese canal, pues obviamente las colaboraciones aquí en, en Sin Censura, y en, en Twitter X, en arroba Manuel, y un bajo y barra, y pues, y pues me tomo estos últimos segundos para, pues, agradecer a la familia Sin Censura, que que encabezas tú, Chente, con Toño, y a Cecia, a Don David, a, a toda la gente que está detrás de, de cámaras, este, ¿quién más está? Marvel, bueno, son muchas y muchos, este, no, 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 no podría mencionarlos a todos, porque no quiero dejar a nadie fuera, y pues también a, sobre todo a los espectadores, deseo un próspero año nuevo, este, mándenos sus buenas vibras para seguir en estos medios alternativos, y pues a mi familia, de, 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 de sopetón, por un año más, y de su apoyo, y pues por apoyarme aquí, que luego transmita, ya no, eh, pero antes que transmitía casi a media cocina cuando iniciamos, hace ya varios años, Chente, este, pues, por su paciencia y su apoyo, porque, ahora saben que mis padres me ven, en, a veces me ven ya en la tarde, pero me ven todos los días, y me comentan, y pues les mando un abrazo muy especial, muchas gracias, Chente, y gracias a todos, Tessi, también te quiero mucho, Toñito, y pues, como decimos los chistosones, nos vemos el próximo año. Así es, ya nos veremos la próxima semana, querido Manuel, un abrazo, pues, para ti, para tu familia, pásala rico, Manuelito. Gracias, gracias, y por ahí, disfruten ahí unos tamalitos, este año, este año nuevo, Chente, cuídate, bye bye. Hazme los buenos, hazme los buenos, mi querido Manuel Ibarra, hablando con nosotros, sin sentido.